Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un plato muy especial y apreciado en Galicia, el pulpo a la gallega. A lo largo de este vídeo conoceremos más acerca de este delicioso plato y cómo se ha vuelto parte integral de la tradición culinaria de la región. El pulpo a la gallega, también conocido como polvo A con acento feira, es un plato sencillo pero delicioso que destaca por sus sabores intensos y su agradable textura. El pulpo es cocido hasta que esté tierno y luego se corta en trozos, se mezcla con patatas cocidas y se adereza con pimentón, aceite de oliva y sal gruesa. Este plato es un verdadero reflejo de la esencia de la cocina gallega, ingredientes frescos y de calidad, técnicas sencillas y un profundo respeto por la tradición. La combinación de sabores y texturas del pulpo a la gallega lo convierten en un plato único y delicioso que es amado tanto por locales como por visitantes. Hoy en día, el pulpo a la gallega se disfruta en toda España y en muchos otros lugares del mundo. Su sabor y la rica historia que lo acompaña hacen que sea una verdadera delicia para todos aquellos que lo prueban y una experiencia culinaria inolvidable. Esperamos que hayáis disfrutado de este recorrido por el mundo del pulpo a la gallega. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto suscribíos al canal para recibir más contenido interesante como este. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.